Desde el inicio del cine en Colombia, los caleños han participado en la cultura del séptimo arte, ampliando los conocimientos del cine como expresión cultural. Durante cuatro días, todos los amantes de las películas podrán disfrutar del Festival Internacional en Cali, que contará con 22 invitados nacionales y 20 internacionales. El objetivo es destacar y conservar la cultura cinematográfica en la ciudad, realizando eventos llenos de cultura y entretenimiento. La octava versión del festival contará con una muestra representativa de directores fundamentales de la historia del cine, como Jean Daniel Pollet, y un foco de películas restauradas de la filmografía infinita de Raúl Ruiz, el director más prolífico y original del cine latinoamericano. Este año se exhibirá un centenar de obras entre largometrajes, cortometrajes y otros productos audiovisuales en más de una docena de secciones que los amantes del cine podrán disfrutar del 10 al 14 de noviembre en diferentes centros comerciales y lugares emblemáticos de la ciudad. ¡Gracias!